¿Qué más, parceros? Espero que estén bien, pero demasiado, demasiado bien. El guajiro Luis Díaz puso el 2-0 parcial en el marcador y en su regreso a la titular se reportó con gol. Al minuto 5 del encuentro, tras un pase el neerlandés Cody Gatto, el de Barranca se anticipó y remató el primer palo para su tanto. De esta manera, el colombiano Luis Díaz sigue demostrando su gran calidad con el Liverpool de Inglaterra. Este domingo en el duelo ante el Tottenham, el delantero recibió la confianza del entrenador Jürgen Klopp al partir como titular tras tener buenas actuaciones en sus anteriores partidos donde salió desde el banquillo. Ya que tan solo 7 minutos hubieron que pasar para que el colombiano volviera al gol con el equipo de Anfield, confirmando su gran regreso tras más de 6 meses de lesión. Y de esa manera lo narran en España, el tremendo golazo de Luis Díaz. Así que sin más preámbulos, escuchemos. Que lo canta, que lo celebra, porque en 5 minutos le han caído 2. Esto empieza a parecerse para el Tottenham a lo de St. James' Park. Mason que no quiere mirar, que habla con su asistente porque el Liverpool está desarbolando a los londinenses en apenas 5 minutos. Luis Díaz, que no marcaba en Premier League desde agosto, que volvía con su primera titularidad desde octubre, acaba de poner el segundo. El Tottenham es definitivamente un equipo desecho. Liverpool 2, Tottenham 0. El gol de la rabia por la temporada que está sufriendo el Liverpool, que hace que este tipo de jugadas, este tipo de inicios, le reconcilien con su mejor versión. Y sobre todo por Luis Díaz, a quien teníamos muchas ganas de volver a sonreír, llevando balones a la red. Que es lo que mejor sabe hacer el colombiano, un futbolista que desde que llegó ha sido absolutamente determinante para este club. Y que si está sano, será un salto de calidad enorme para el equipo de Merseyside. Enfrente, un Tottenham que ahora mismo y después de lo que pasó también en Newcastle, no hace ni siquiera honor al escudo que lleva en el pecho. Es indigno de la camiseta que viste este equipo en sus dos últimos partidos, porque así no se pueden empezar los encuentros si lo que quieres es la temporada que viene a jugar en Europa. La media de momento es superior a la del día del Newcastle. Aquel día en el primer minuto le cayó uno, luego seis, luego ocho, de ahí pasó al 18 y luego al 20. En el 20 de partido iba 5-0, ya le había caído la manita de las hurracas a los Spurs. Hoy de momento el Liverpool va incluso a un ritmo mayor que aquel del Newcastle. Qué importante además Alberto en este último gol del Liverpool ver cómo ganan duelos en segundas jugadas, cómo es Trent quien gana ese duelo aéreo para después ilbanar una jugada en pocos toques, con Gafko participando, con Mohamed Salah en un aspecto que creo que está muy valorado, que es el de los pases claves, el del futbolista que está muy abierto para detectar carreras por dentro y el poner balones muy precisos a la línea de fondo, está abordando el fútbol en el Liverpool. Es uno de esos jugadores que creo que es capaz de hacer muy diferente una temporada y otra si él está en el equipo, porque de verdad que el mejor Luis Díaz fue un futbolista sin el que no se podía explicar al Liverpool. Digamos que ha empezado una renovación respecto al Liverpool que fue campeón de Inglaterra y campeón de Europa y que lo estaba haciendo de una manera progresiva pero también bastante natural, con futbolistas como él que se adaptaron al momento. Siempre lo dijimos, en el momento que Luis Díaz aterrizó, daba la situación de que llevaba aquí jugando ya dos años. Le daba como anillo al dedo el esquema de Jurgen Kjov, este estilo de fútbol, pero como ya comentábamos antes cayó lesionado en el mes de octubre y ha estado pues hasta ahora, hasta primavera, hasta el mes de abril, alejada de los terrenos de juego que es cuando el Liverpool evidentemente pues ha dicho adiós a todos sus sueños, a todas sus esperanzas de esta temporada, caía de las copas, caía de la Champions, se descolgaba en la lucha por el título y luego también ha habido otras ausencias, Diego Boyota ha estado fuera, Firmino con muchos problemas, la defensa del centro del campo lo de siempre, en fin. Que por supuesto ha habido jugadores que han estado disponibles, pero han dado una evidente bajan de rendimiento. No lo hemos visto al mejor de Gil Van Dijk, no lo hemos visto al mejor Fabinho, ha habido, digamos, problemas más allá de las lesiones, pero es verdad que futbolistas como Luis Díaz o Diego Boyota son fundamentales porque así lo hemos visto en los mejores tiempos de este Liverpool de club. Ahora además, Boyota también está marcando muchos goles. como Luis Díaz o Diego Boyota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!